Salvador, ella fue el templo inmaculado, la esposa del Espíritu Santo, el primer sagrario de Jesús. Por su humilde hágase, se hace realidad la promesa de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. De pie para comenzar nuestra celebración de hoy, cantando con mucho entusiasmo el himno de entrada. ¡Venga! ¡Que se sienta! ¡Cantando venimos a este bellísimo Aguinaldo, con mucha alegría esperando la Navidad! ¡Cantando venimos a este bellísimo Aguinaldo, con mucha alegría esperando la Navidad! ¡Ay, lo le, lo le, ey, lala! ¡Ay, lo le, la, 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 la! ¡Camina, camina! La pire santa y pura, que en tu ser fulgura la gracia divina Tu vientre germina la voz de tu aliento Y eres aposento de una nueva era Que en tu vientre espera por el nacimiento Que en tu vientre espera por el nacimiento Cantando venimos este bellísimo aguinaldo Con mucha alegría esperando la Navidad Cantando venimos este bellísimo aguinaldo Con mucha alegría esperando la Navidad Que se sienta la alegría de un pueblo Que se levanta temprano para alabar a Dios Para preparar los corazones Venga el aplauso a Cristo Niño que viene Están activados Buenos días Padre Samuel Una bendición tener al Padre Samuel Aquí al Padre, cuasi Padre Carlos Eduardo Eso en el aplauso Hoy vamos a encender el cuarto sirio, la cuarta velita Una velita, dos velitas, tres velitas, cuatro velitas Hace que se vayan las tinieblas Escuchemos Hoy, cuarto domingo de Adviento Oramos de manera especial Por la vicaría oeste de nuestra diócesis Representada en la vela color turquesa Que se compone de diez parroquias Estamos orando por esa vicaría Lo que es Peñuela, Yauco, Guayanilla Son diez parroquias Y de donde sale el color azul Ustedes saben que tradicionalmente tenemos siempre en la corona de Adviento Tres velitas moradas, una rosita Y cuando llegó el Obispo Rubén Adaptó al manto de la Virgen de Guadalupe Que es la patrona de la diócesis Y esa zona del oeste Cuando usted va por el camino que se ven mucho las montañas Los distintos colores Ese azul a veces turquesa A veces un azul más oscuro, más clarito, verdecito Pues hoy encendemos esa vela Oramos por toda esa vicaría Y vamos entonces a cantar el himno de la corona de Adviento Enseñale la luz a todo el pueblo Hoy se enciende una llave En la corona de Adviento Que arda nuestra esperanza En el corazón despierto Y al calor de la madre Caminemos este tiempo Huye las tinieblas al ver Cuatro flamas resplandecer Ya la gloria está cerca Levante los corazones Y decimos hoy Y decimos hoy se enciende Hoy se enciende Hoy se enciende una llama En la corona de Adviento Que arda Que arda nuestra esperanza En el corazón despierto Y al calor Y al calor de la madre Y al calor de la madre Caminemos este tiempo Miltre Esa parte última Que vivamos en comunión y misión Todos Que vivamos en comunión y misión En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor Jesús Que muy pronto vendrá Este con todos ustedes Hoy ofrecemos también esta misa Por la plena Y por todos los ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión Damos un aplauso a la plena Que viene de tan lejos para allá También tenemos hoy visita Desde Villalba, ¿verdad? Coge el micrófono y di dónde viene Visita del Padre Jamie Levante la mano Con él y su hermanita Y Anthony también Que está por allá Allá, levanten la mano bien Y le decimos bienvenidos Oremos Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Que por el anuncio del ángel Hemos conocido La encarnación de tu Hijo Para que lleguemos Por su pasión y su cruz A la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David Cuando el rey David Se estableció en su palacio Y el Señor le dio paz Con todos los enemigos Que le rodeaban El rey dijo al profeta Natán Mira, yo estoy viviendo en una casa de cedro Mientras el arca del Señor Está en una tienda de campaña Ve y haz cuanto piensas Pues el Señor está contigo Pero aquella noche Pero aquella noche recibió Natán La siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Así dice el Señor ¿Eres tú quien me va a construir Una casa para que habite en ella? Yo te saqué del redir De andar tras las ovejas Para que fueras jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todas tus empresas Acabaré con tus enemigos Te haré famoso Como a los más famosos de la tierra Daré un puesto a Israel Mi pueblo Lo plantaré para que viva en él Sin sobresaltos Y en adelante No permitiré Que los malvados Lo aflijan como antes Cuando nombré jueces Para gobernar A mi pueblo Israel Te pondré en paz Con todos tus enemigos Te haré grande Y te daré una dinastía Y cuando tus días Se hayan cumplido Y descanses Con tus antepasados Mantendré después de ti La descendencia Que saldrá de tus entrañas Y consolidaré El trono De su realeza Yo seré para él Un padre Y él será para mí Un hijo Tu dinastía Y tu reino Durarán por siempre En mi presencia Tu trono Permanecerá Por siempre Palabra de Dios Cantaré eternamente Tus misericordias Señor Cantaré eternamente Tus misericordias Cantaré eternamente Las misericordias Del Señor Anunciaré Tu fidelidad Por todas las edades Porque dije Tu misericordia Es un edificio eterno Más que el cielo Has afianciado Tu fidelidad Cantaré eternamente Cantaré eternamente Tus misericordias Cantaré eternamente Con mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré Un linaje Perpetuo Edificaré tu trono Para todas Las edades Cantaré eternamente Tus misericordias Él me invocará Tú eres mi padre Mi Dios Mi roca salvadora Le mantendré Eternamente Mi favor Y mi alianza Con él Será estable Cantaré Eternamente Tus misericordias Señor Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Al Dios Que puede fortalecerlos Según el evangelio Que yo proclamo Predicando A Cristo Jesús Revelación Del misterio Mantenido en secreto Durante siglos eternos Y manifestado Ahora En los escritos Proféticos Dado a conocer Por decreto Del Dios eterno Para traer A todas las naciones A la obediencia De la fe A Dios El único sabio Sea la gloria Para siempre Por medio De Jesucristo Amén Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel, entrando en su presencia, dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande, será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu pariente Isabel Que a pesar de su vejez ha concebido un hijo Y ya está de seis meses la que llamaban estéril Porque para Dios nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y la dejó el ángel Palabra del Señor Mis hermanos han notado que siempre que Padre Carlos y yo Concelebramos A mí me toca predicar No me tire al medio Es que me gustan tus homilías La iglesia en estas últimas semanas que hemos celebrado de Adviento Nos ha invitado a que nos preparemos para el momento en que Jesús nazca en nuestros corazones Recordando ese primer nacimiento de Jesús en Belén Y durante ese tiempo hemos tratado de hacer todo lo posible Para que eso se logre Que Jesús pueda nacer en nuestras vidas Estar presente entre nosotros Lo que celebramos es Esa promesa que Dios había hecho a David Que vemos en la primera lectura de hoy Que de su descendencia vendrá uno cuyo trono durará para siempre Ese es Jesús Ese Jesús que nace de la Virgen María Como lo anunció el ángel en el Evangelio de hoy El Evangelio de hoy Dice hermano Lo hemos proclamado Tres veces durante esta novena El primer día Que fue el sábado El miércoles pasado Fue el mismo Evangelio Y hoy el mismo Evangelio Así que en vez de predicar del Evangelio Voy a dejarlo a un lado Y le voy a hacer un cuentito Este cuento me lo hicieron Y dicen que es de la vida real Yo no sé Pero se lo vendo como me lo vendieron a mí Quizás no tiene que ver con Navidad Como otros cuentos Que escuchamos durante la Navidad Cuentos como el dulcecito de Navidad Ese es un cuento de Navidad El cuento del nene que no tenía que darle a Jesús Y le trajo la música de su tambor Ese es un cuento de Navidad El origen de la Pascua El cuarto rey mago Todos esos son cuentos de Navidad Pues este no es de Navidad En verdad Pero tiene una aplicación Una moraleja Que creo que viene muy al punto Con la Navidad Se cuenta de este hombre Muy rico Millonario Que vivía en un gran castillo En Francia Y durante su vida Se había dedicado a coleccionar Obras de arte Pintores de gran fama Él tenía muchos de esos cuadros De Miguel Ángel De Da Vinci Rafael Los grandes maestros del arte Tenía esculturas Tenía tapices Una colección Que muchos museos envidiaban Este hombre Tenía un solo heredero Un hijo A quien adoraba Como padre de verdad Lo sucede que Empieza la segunda guerra mundial Y el hijo Va a la guerra En la guerra Conoce A este compañero soldado Que también Le gustaba pintar Y él le dice Al amigo pintor ¿Por qué no Pintamos mi retrato Para enviárselo a mi papá? Y así Tenga él Mi retrato Durante el tiempo Que yo voy a estar Fuera de la casa Y así lo hicieron El amigo Pintó su cuadro Y el hijo Pues se lo envió A su papá Era una obra De arte Buena Pero cuando el padre Recibió ese retrato De su hijo Eso fue el mejor Regalo para él Y lo puso En un lugar Privilegiado En su castillo Para recordarle A su hijo Que tanto Quería Pues sucede entonces Que el hijo Muere En la guerra Y lo único Que le quedaba Al padre De su hijo Era ese retrato Pasó el tiempo Y también El padre Muere Y ha dejado En el testamento Que toda la colección De arte Que él tenía Que fuera Subastada Y cuando comienza El día De la subasta Están Todos estos Representantes De los museos Más famosos Del mundo El Prado El Louvre Están todos ahí Buscando Ver cuál De esas obras De arte Podían comprar Para su museo Mucha gente Se reunió De estos Representantes Y curiosos También Y cuando comienza La subasta El primer cuadro Que traen Para subastar Es el cuadro Del hijo Y la gente dice Pero Eso no vale nada ¿Dónde están Las obras de arte? Para eso fue que vinimos Desde nuestro país Hasta aquí Para ver Estas obras de arte ¿Dónde están? Y el encargado De la subasta Dicen no El dueño Ha dicho Que este es El primer cuadro Que vamos a subastar Después de este cuadro Pasamos entonces A los demás Pero nadie quería Poner dinero Por el cuadro Entre la gente Que estaba presente Estaba El hombre Que había trabajado Para esa familia Por años Haciéndose cargo De los terrenos El que El que Reparaba Cualquier cosa Que se dañaba Y era una persona Que conocía Desde muy pequeño Al hijo Y por eso Dijo Pues Si nadie lo quiere Yo doy Cien pesos Por el cuadro Del hijo Porque yo también Lo conozco Y lo quería Muchísimo Dice ¿Nalguien da más? Nadie da más Ok Vendido Y cuando Venden El cuadro Del hijo El que Cargado De la subasta Dice Terminó La subasta Y la gente Se preguntaba Pero Y las obras De arte Que pasa con ella Y el encargado Dice El dueño Ha dicho Que el que Compre El cuadro Del hijo Heredera Todo lo demás Ve que yo no puedo Decir cosas así Porque este cuento Hoy Preparándonos Para la Navidad El Señor Nos ha dado Nos ha dado A nosotros Su hijo Ese es el regalo Que recibimos En la Navidad Y en vez De estar Buscando Cosas Del mundo Porque no Buscar a Jesús Él nos ha dicho Busca primero El reino De Dios Y todo lo demás Vendrá por Añadidura De que Recibamos Entonces El regalo De ese padre Porque si Tenemos al hijo No nos falta Nada más Que Dios Les bendiga Amén 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 Puestos en pie Hacemos profesión De nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma Naturaleza Del Padre Por quien Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió Al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Entra con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos Hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre Todopoderoso Para que Merezcan ser Escuchadas Y atendidas Por la Iglesia Que ha recibido Como María La misión De dar a luz A Cristo Para que sepa Hacerlo presente En medio de nuestro mundo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que Ejemplo de María La humilde esclava Del Señor Nosotros también Cumplamos en nuestras vidas La voluntad de Dios Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que en este tiempo Que queda de Adviento Podamos preparar Una morada digna Para Jesús En nuestros corazones Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nosotros Que nos disponemos A celebrar La Navidad Del Señor Para que vivamos Estas fiestas Con sentido cristiano En convivencia fraternal Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Dios nuestro Que nos has enviado A tu Hijo Revestido de nuestra Condición humana Escucha nuestras súplicas Por Jesucristo Nuestro Señor Bien Vamos a recibir Antes del canto La palabra hoy Clave es La misión Tenemos una misión Como bautizados Ustedes como bautizadas Tenemos una misión Hemos recibido Queremos recibir al Hijo Dios Padre envió al Hijo Jesucristo es el misionero Por excelencia Y hoy con esta preciosa Homilía Del Padre Samuel Que regalo Nos ha hecho Dios Y a veces No Lo Valoramos Una misión De acoger al Hijo De recibir al Hijo Pero también de salir A proclamar A Jesucristo Que es vida nuestra Vamos a decir Te lo presentamos Señor Te lo presentamos Señor Vamos a presentar Este pequeño pesebre Esta casita Esta cuna Y Hablando de recibir Al Hijo Mira como está La cuna El pesebre Míralo Esa casita de Fon Que yo creo que la hizo Mariposa ¿Por qué no haces algo así En tu casa O hasta con una cartulina No lo sé Sea creativo Anoche me sorprendió Aurora Una dejada Porque ella todos los años Le trae un regalo Al niñito Que va a nacer Y Con la ayuda de su abuela Hizo este corazón Y ella escribe Niño Jesús Estamos esperando Con amor Tu llegada Que sea Llena de bendición Para cada uno De nuestros hogares Aquí te entrego Mi corazón Atentamente Aurora Que linda Sale El año pasado Fue un lío Porque querían Quitarle el corazón Del pesebre Ella dice no yo lo quiero ahí Es para mi niñito Jesús Entrégale tu corazón A Jesús Como decía el Padre Samuel A veces tenemos regalos Que no Valoramos Y Jesús Es nuestro gran Y único regalo Vamos a decir Te lo presentamos Señor Te lo presentamos Señor Vamos a presentar El pan y el vino Que se convertirán En el cuerpo Y la sangre Del Señor Es comida verdadera Es alimento verdadero Su cuerpo Que nos va Su cuerpo Que nos va A fortalecer Su sangre Derramada Por nosotros Que nos purifica Y vamos a decir Te lo presentamos Señor Y aquí está Y ve Mira tú no eres De Miami O de Estados Unidos Y viniste para acá Eh Eh Tu nieto Está más contenta Que era Que bueno Le decimos Bienvenido a este chico Que bueno Muy bien Muy bien Nos sentamos Es Se De De Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Te ofrecemos hoy, Señor, estos nombres de la tierra que por tu inmensa grandeza nos das como Creador. Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Aceptalos con amor, que es tu pueblo quien te ofrece con su plenada, sin compreses, te lo pedimos, Señor. Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Recibelo, Señor, acéptalo, Señor, te lo pedimos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Señor, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sion recibió la vida, aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y surgieron para todo el género humano, la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva, nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso, nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Señor, llenos a los santos, cantamos el cielo y de la muerte. Santo, 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 Señor Dios del universo. Llenos está, llenos está El cielo y la tierra de tu gloria Hosana en las alturas, bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en las alturas, bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en las alturas Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos tones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio A sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado Por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor, ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Encendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rubén Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así con María La hermosa Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que el mismo Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Démonos fraternalmente la paz Yo me rendí Yo me rendí No sé qué es el traje No sé qué es el traje No sé qué es el traje Cordenos de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para salvar Cuerpo y sangre de Cristo Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Llenos de fe y esperanza, te esperamos Rey del Cielo, te suplicamos que vengas por el amor de tu pueblo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Más que nuestros corazones se viven de egoísmo, ven a colmarnos de amores del pronto divino niño. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Ven Jesús, manso cordero, por el talento de humildad, ven a conciliar los pueblos, pero príncipe de paz. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Solo en ti esperamos, Señor Rey del Cielo, eres de los pobres la paz y el consuelo. Oremos. Oremos. Señor, Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación, se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor, tengan la bondad de sentarse, por favor. Señor, vamos a hacer la segunda colecta, mientras matizo algunos avisos. Ayer, antes de ayer, estuvieron los reyes magos, fue algo sorpresivo, algo sorpresivo, y los reyes magos sacaron nuestro niño interior. Es hermoso, es hermosa nuestra tradición. Bien, hoy hemos dicho en repetidas ocasiones que hoy la misa de las siete ha pasado a esta misa a las cinco, que en la, por este mismo motivo que en la capilla a las ochenta no habrá misa de siete, porque ya están aquí. La misa de las nueve de la mañana en el coco sigue igual a las once, la misa aquí en el templo parroquial sigue de igual forma. Esta noche, esta noche, es noche buena, por lo tanto que nadie haga trampita diciendo ya yo fui a dos misas. Ninguna, la de la noche no es otra misa. De acuerdo, y si usted no puede venir en la noche, podrá venir mañana. También, está todo el horario aquí. Quien no tenga, por favor, el programa de Adviento, Navidad, Año Nuevo, tal, reyes, está aquí, por favor. Porque algo parecido va a suceder el día 30. Y hay una letra roja, las rúbricas, esa letrita le está diciendo todo para que no se confunda nada. Está claro, como una noche oscura. Bueno, ¿qué otra cosa yo iba a decir? Bueno, aparte de lo del niñito, la prefiguración, vamos a pedir a nuestros hermanos de arroyo que vengan por aquí para que nos cuenten su experiencia. Y esta noche se va a hacer, nueve personas han ido durante estos días sacándose la prefiguración del niñito que va a nacer. Esta noche habrá una rifa, por lo tanto, tiene que venir otra vez. Cuéntanos la experiencia. Sí, primeramente, gracias a Dios por haberme permitido. Ajá, ya te dio el talco. Por haberme permitido esta experiencia, pues visité cinco hogares en arroyo. Guajá. De Yaurel te envían muchos saludos. Gracias, ay Dios mío, esos amores viejos. Miren, ¿a dónde se fue ella con el niñito? Lanzarnos a la misión. El Señor nos convoca a nosotros en comunidad para lanzarnos a la misión. Miren qué bonito. Bueno, sigue con el testimonio. Pues primeramente, gracias a Dios por esto. No sabía cómo hacerlo, pero en medio de fuerza, visité cinco hogares. Guajá. Digan guajá. Guajá. Dos de ellos, pacientes con cáncer, la que no estaba en la casa, la llamé por teléfono. Muy bien. Y lo hicimos por teléfono. ¿Te pusieron a caminar ayer? Sí. Pues, doy gracias a Dios por eso. ¿Qué sentiste ayer cuando? La emoción es. No lo creía. No tiene precio, todavía estoy temblando, verdad. Miren, vamos a poner a temblar a otro. Busquen debajo del banco, a ver quién se lo lleva hoy ya por última vez. Revisen. Revisen. Muevan esa mano, pasen esa mano por debajo. ¿A dónde? ¿Dónde? El que busca, encuentra. Si no encuentra, fue porque no buscó bien. Pónganse, al menos que el banco esté vacío. Vamos a ver. Que no pase como Carlito. Que lo pusieron y no sabía. Vamos a dar una orejita. Está en esta nave. Está en esta nave. En esta nave. Busquen. Dejen de estar debajo. Déjense de estar debajo. Venga. Ay, ay, ay. Oh, Judy. La de la playa. Ven acá. Ay, 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 ay. Eh, Judy. Eh, Judy. Ah, mira. Ella lo encuentra y hace. Se le iba a dar a la hermana. Un aplauso a Judy. Venga. Dile, dale unas palabritas a ella para que lo lleve conmigo. Aquí está tu misión. Aquí está tu misión. Bueno, pues vamos a bendecir a estos hermanos nuestros. Que la gracia, la fuerza del Espíritu Santo, los siga lanzando a la misión. Para que todo el pueblo de Dios, conociendo a Jesucristo, vida nuestra, tenga vida y vida en abundancia. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso. Judy, ánimo mañana, esta noche. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué alegría. Hoy la misa a las ocho de la noche. Seguimos, seguimos gozándonos. ¿Quién está de cumpleaños? Margarita está de cumpleaños. Ven para acá. Lo tenía callado. ¿Y quién más? ¿Quién está? Ven acá, venga. Ajá, ven con, ¿tú trajiste el bebé hoy? Tráelo para acá para que le dé la... Vengan para acá. ¿Quién más? ¿Cuál es acá? Tu mamá. Qué bueno. Y, ¿y quién más? ¿Quién más? Venga, vamos a dar la bendición. ¿No se quieren parar? ¿Quién es? Margarita no se quiere parar. Ah, no, no, pero, ¿por qué qué están señalando para allá? Yo creo que era otra Margarita. Entonces, tú señalas a Mildre y Mildre mira para atrás y la otra mira para atrás. Vamos a dar la bendición a Margarita. Que él se... Ven, espérate, que viene la otra con el bebé, con el pichón. Este pichón venía ya desde el vientre aquí siempre. Qué alegría. Dios mío. Ese se ha tirado las nueve misas diagonal de ese nene. Un aplauso a ese bebé. Ustedes se creen que no, pero yo lo voy contando. Ese no ha fallado ni a una. Vente para acá. Y vamos a dar gracias al Señor por el don de la vida. Qué bueno es celebrar. Y celebrar sobre todo a Jesús vida nuestra. Y las bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les decimos felicidades, Margarita. Dios te lo bendiga. Bien. Cleo. Cleofaz. Ven acá. Que ustedes están de aniversario. Venga para acá. Un aplauso. Ven para acá. Mira, ayer te mandamos saludos aquí con los reyes. Porque yo sé que te encantan los reyes. Pero él te llevó la bendición. Tú no pudiste venir. Bueno, pónganse de frente. Cleo está muy emocionado. Cálmate. Espérate. Van a renovar. ¿Cuántos? Déjame ponerte el micrófono. ¿Cuántos años de casado? Treinta. Treinta. Agárrense de la mano. Agárrense de la mano. Este está más contento que nada. Qué valiente has sido tú. Creo, 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 siempre está bien alegre. Los treinta al día. Treinta de diciembre. Ay, 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 pues qué bueno. La semana que viene. Pues ya, pues lo adelantamos. Ya todos nosotros nos vamos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer, los esposos siempre tienen un lenguaje así que le llamo yo, del amor. ¿Cómo le dices tú a él? Papi. Oh, papi, pa. ¿Y tú cómo le dices? ¿A ella? Mi amor. Él está que se ríe solo. Mi amor, ni todo. Pues hoy vamos a renovar ese primer sí que se prometieron aquí, ante el altar del Señor. En la iglesia. En la iglesia, sí. Sí. ¿Dónde fue? Nueva York. Allá fue que tú te la robaste. No, ella me robó para traerme para acá. Ajá. Ella me robó. ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? En Nueva York. En Nueva York. En Brooklyn. Sí. ¿Y tú lo miraste a él o él te miró a ti? No, él me miró a mí porque él no me gustaba. No. No. Gracias a Dios. No le gustaba. Gracias a Dios. No le gustaba. Padre, porque ella tiene una hermana. Entonces, yo era súper del building. Mira, Cleo, estamos en vivo. Nos están viendo. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo. Entonces, pues, ella me, la hermana me decía, que esto, que, 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 yo estaba con ella, ¿verdad? Entonces, la hermana me decía, que ella me decía, que ella me decía, no, quédate con mi hermana, para que le acabe de criar el hijo. Ajá, oye, mira, y así, o sea, que te cucó la cómplice. Mi hermana era mi cómplice. Ah, bueno, bendita cómplice, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cómo que te velaba? Sí. Ella tenía un novio, quizás era el paisano tuyo. Ajá, también. Ay, Dios mío. Pues, vamos a entrar en conflicto, Cleo. Vamos a seguir la bendición. Vamos, vamos, vamos. Mita, 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 mita. Mamita. Mamita, ¿quieres decirle a mi esposa? Ahora no. Dice que ahora no. Ella está que se ríe sola, ella no puede ni hablar. Mira, para la gente, ¿te está bien? Eso no es nada. Eso no es nada. Sí, claro que sí, hasta Pero déjala hablar, tranquilo Papi, ¿quieres seguir siendo mi esposo? Papi, ¿quieres seguir siendo mi esposo? Hasta la eternidad ¡Ay! Espérate, creo, espérate Dios mío, es una cosa grande Pero espera, deja que yo te dé la bendición Dios mío ¡Qué lindo! Miren cómo alegra el amor una asamblea ¡Qué bello, qué bello! Vamos, ahora tú la vas a besar, pero aguántate Él está, me lleva una semana diciendo Padre, la bendición de mi matrimonio Vamos a elevar la mano para dar gracias al Señor Por esta hermosa unión matrimonial Pedimos al Señor que los siga manteniendo firme En ese primer sí, en la renovación Como popularmente le decimos de estos votos De modo que lo que Dios ha unido No lo separe el Señor, no lo separe el hombre Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mira Cleo, ahora sí ¿Y dónde está la cámara, la foto? Nadie le está tirando una foto Nadie tiene una cámara Ya, 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 mira, ya, ya Quédate tranquilo Pedro te la pasa Eh, 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 está bien No, no, pero él te la pasa Mira para acá Tranquilízamelo No, miren No hay nada más bonito Y puro que un beso santo Ahora sí, dale el beso ¡Eso! ¡Ja, ja, 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 ja A Cleo, jo, ja, 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 ja Y yo le di como 10 y 20 besos Ahí, ahí Y ella dice Cálmate Qué bello Qué bello Bueno Eh, agradezco a los ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión a la comunidad La Plena, el coro de La Plena. Willy, hace mucho que no te veía. Mira a Samy allá. Y vamos a decirle todos como pueblo, gracias. Un fuerte aplauso. Terminado el canto de salida, no se queden dando cháchara, nos vamos para el salón parroquial para cantar ahí una o dos canciones de Aguinaldo. Párense, que tenemos que ir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Cantemos al coro con gran alegría, Con nosotros, Santa la Virgen María. Cantemos al coro con gran alegría, Con nosotros, Santa la Virgen María. María es la madre de nuestro Jesús, Que murió en la cruz, por orden del Padre. Murió en el Calvario, cansado y sediento, En ese momento que mucho sufría. María se llama muy embarazada, un ángel le dijo, Que no se apurará, que no se apurará, que habrá renacer de su propio seno, Un Dios verdadero llamado Mesías. Por nosotros, Santa la Virgen María. Que resucitó después de tres días, por eso cantamos, por eso reímos, De a coro decimos, de a coro decimos, con gran alegría. Y decimos, por nosotros canta la Virgen María. Cantemos al coro con gran alegría, Por nosotros canta la Virgen María. Cantemos al coro con gran alegría, Por nosotros canta la Virgen María. ¡Que se sienta la alegría! ¡Eso! ¡Quien canta con nosotros! ¡La Virgen! ¡Eso! Vamos al desayuno y en el salón parroquial vamos a seguir cantando. Venga a Villalba, estamos en vivo. ¡Venga a Villalba, estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es lejos! Saludos Marilis, Dios te bendiga. Tienes que preservar un aplauso, porque si tuve un patino, cantarás un rato. Siete, dos, cuatro, cinco. Tienes que preservar un aplauso, porque si tuve un patino, cantarás un rato. Tuve un gran rato, un gran rato, y tuve un gran rato, y tuve un gran rato. Cereola. Aquí está la quinceañera. Gari. Ya, 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 yo sé, gracias. Este bebé estuvo en toda la misa de guinaldo con la mami y la abuela bella. Este bebé estuvo en toda la misa de guinaldo con la mami y la abuela bella. ¡Vámonos! 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 Bueno, y la quinceañera aquí, Dios mío, pero está tú bien encendida, cuando estén listos nos dicen, Candy, vengan, saluden, estos novios hermosos. ¡Eh! Dios mío, Dios mío, la papa, ¿cómo están? ¿Están bien? ¡Qué bueno! Vamos a cantar para acá, vengan, vengan a cantar. Pero ya... ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Saludos de su padre! ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Que se sienta la alegría! Otra, 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 otra. Otra. Otra, 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 otra. Hablo de María, hablo de María, también de José, el que predicaba de calcio y a pie, el que predicaba de calcio y a pie. El que predicaba descanso y a pie Que será Jesús de Nazaret Anto de María, Anto de María Cantiente José El que predicaba descanso y a pie Bienvenida Desde Chicago, sí La mamita de Albán Qué bueno, bienvenida Qué bueno, venga, vamos a cantar El que predicaba descanso y a pie ¡Esto! De María, también de José El que predicaba descanso y a pie El que predicaba descanso y a pie Saludos a los bebos Saludos a tus hijos ¿Quiénes son? Eso, venga Hablo de María, hablo de María También de José El que predicaba descanso y a pie El que predicaba descanso y a pie El que predicaba descanso y a pie Hablo de María, hablo de María También de José El que predicaba descanso y a pie Y a José El que predicaba descanso y a pie El que predicaba descanso y a pie Y el de Nazaret, que María habló de María, también de José, que predicaba descanso y a pie, que predicaba descanso y a pie. Bueno, la última, la última. ¿Cuál cantamos? El cardenalito, el último. Venga. Estando en la cruz, nuestro Redentor. Hoy, hoy te esperamos a las ocho de la noche para la gran misa de la Natividad del Señor. Aquí, Gualesca trajo el combo completo. Y la mamá que cumple años. Bueno, están activados. Yo desde las tres de la mañana, yo no lo puedo creer. Les tengo miedo. Están empezando. Así necesitamos, gente. Estamos grabando en vivo. Se sabe que siempre, María. Yo lo sé, yo lo sé. Eso. Los esposos más bellos. Oigan, una, ya. Una, dos y tres. Y para esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto, esto. ¡Y decimos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y por eso es rojo, y por eso es rojo el cardenalito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.